Su reflexión es casi obligada en Simplemente Corrientes y la espera gran parte de la teleaudiencia. Escuchamos como siempre, con mucha atención, al Padre Rolando. El otro día tuvimos una cosa linda acá en Corrientes. La visita de San Juan Bosco. No es la visita de San Juan Bosco, él como persona, sino las reliquias. ¿Y qué son las reliquias? Porque por ahí nos podemos confundir. Miren, reliquia es lo que queda de la vida de alguien, de algún santo. Inclusión, que no sea santo. Yo soy la reliquia de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Porque soy lo que quedo de mi madre. Reliquia, hay reliquias insignes y reliquias de menor arte, ¿no? La insignia es, por ejemplo, todo un brazo, toda una cabeza. Hay reliquias insignes. Y hay santos que permanecen incorruptos, todo el cuerpo incorrupto. En el caso de San Juan Bosco, tiene como rica insignia, todo un brazo. Lo han completado después con otras cosas y han hecho el cuerpo de San Juan Bosco. Que la gente enloquecida quería verlo porque va a una visita rápida por todo el mundo, ¿no? Pero me pareció muy bueno, muy buena la cosa. Porque algunos tal vez no vuelvan a la gracia de Dios, pero otros les recordarán muchas cosas que han aprendido gracias a San Juan Bosco. San Juan Bosco que era, vamos a ver, en aquella época una especie de sacerdote revolucionario. Porque perdió a su padre cuando tenía dos años, dos años. Y lo crió una mujer piadosa que es su madre, Margarita Oquiena. A los 26 años se ordenó de sacerdote y comenzó, de acuerdo a San José Cafaso, a preocuparse por los muchachones de las villas, como decimos ahora, ¿no? Y algunos se le reían, bueno, no importa, con su mansedumbre, con su caridad, con su afabilidad, lo fue conquistando, fue conquistando, lo fue conquistando para Cristo. Siempre el bien tiene que imponerse al mal, ¿no? El mal solo no sirve para nada. Por eso San Juan Bosco los juntaba y con la campanita los invitaba a jugar al fútbol y a rezar. Además era una persona muy ágil y muy prestidigitador. Salió, prestidigitador. De modo que llamaba la atención a los muchachos que no sabían leer ni escribir, él se comprometía a hacerlos aprender a leer y escribir. Y por otra parte, hoy tenemos el Día de San Francisco de Asís, el Santo de la Paz. Y tenemos que tener de acuerdo, ponernos de acuerdo a los correntinos para ver, no enseguecidos por este o aquel color o esta o aquella promesa que no pudieran hacer tal o cual político, sino porque nuestra conciencia nos diga qué es lo mejor para la cosa común, para el país, para la provincia. Ojalá que Dios nos bendiga con esa bendición de darnos sabiduría para hacer su voluntad siempre. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.